Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Elié! ¡Elié! ¡Qué palo bachate! Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Que solo te dice llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando comienzo este hechizo Que solo te utilizó, y hasta te embarazó Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, pobre diablo Llorando por un pobre diablo Se te puede llorar, llorar, solo es llorar Llorar, ya no bailas más Llorar, todo es llorar Llorar, pobre diablo Se dice que se te ha visto en la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo cuando con besos te hechizo Que solo te utilizo y hasta te paras A ti, pobre diablo Se dice que se te ha visto en la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!